Dios bendiga a mis hermanos, aquí del Paso Tegra del Pastor Rodo Martínez, juntamente con ustedes, abren su corazón, nuestras mentes, para aprendernos a hablar al Señor. Es el intento siempre a través de estos estudios que estamos dando, es mejorar el conocimiento del pueblo. Porque entre mejor entendemos la palabra, más afecte va a ser. Yo siempre les he dicho, no es suficiente, no mal leerla, pero es también importante vivirla y practicarla. Y cuando tenemos el conocimiento del por qué, cosas fueron escritas, los propósitos, y en fin, entonces podemos dar buena aplicación a la palabra del Señor, entender, porque en muchas ocasiones que van a interpretar la palabra del Señor, tenemos la tendencia de escoger. Y no sé por qué muchas personas dicen, en momentos de deseos, ahora no Dios me guiará, me guiará, me guiará, me guiará, me guiará, me guiará, a ver dónde cae esto. No, en otras ocasiones tenemos nuestros textos preferidos, que se escogen, se sacan de su contenido, ¿verdad?, para aplicar lo que nosotros queremos la palabra del Señor. Y así nos trabaja. Por ese motivo hay tanta confusión en la mente de algunos individuos, pero la palabra dice, tiene una cosa, lo que la palabra dice está entendido en el contexto, lo que viene antes, lo que viene después, amar lo que esté en medio también. O sea, que cuando sacamos, claro que por eso tenemos tantas diferentes religiones y diferentes creencias, ¿verdad?, porque gente agarra pasajes los sacan del contenido para dar lo que Dios quiere interpretar. La palabra del Señor es muy fácil. Si usted va al contenido, lo que es antes, lo que es después, yo vamos a entender, ¿verdad?, el producto que Dios tenía, ¿verdad?, para entregar el mensaje a nosotros. Así que vamos de nuevo a regresar a donde vamos, a libro por libro, a través de la palabra del Señor, dando un análisis pequeño para que cuando usted, a principio de leer, usted lee la palabra del Señor, lleve sus notas que les estoy dando aquí, entonces usted ya puede comparar y ver, y entender desde antes de leer, ¿verdad?, aquella porción, entonces ya tiene una idea de qué se trata. Ese es el propósito. El link que yo tengo, ¿verdad?, para enseñar estas clases a ustedes, y espero que las usen para su beneficio, con la información que le dio a usted para abrir el entendimiento. Gracias, ¿qué? Para iniciar vamos a hablar, ustedes damos de principio a la clase de esta noche. Dios Santo, muy gracias en esta noche por tu pediridad, por tu cuidado. Lo verdad que nos estás dando bien aquí a tu casa, Señor, con el fin de mejorar tu conocimiento de tu palabra, el poder de interpretar tu palabra, para poder utilizarla como el arma que tú dejaste para nosotros para pelear las batallas de la vida, Señor. Cuando yo lo entiendo, entonces puedo funcionar. Cuando yo capto mi idea, entonces voy a saber cómo proseguir con mi vida. Ese es el intento de este tu siervo, preparar a tu pueblo, Señor, un ejército de creyentes con conocimiento de la palabra del Señor, que no fácilmente pueden ser confundidos, sacados de su fe, sino estar bien enfocados en lo que han creído. Este es mi deber, mi trabajo, en lo que yo, Señor, tomo compasión para compartir esto con los que están presentes en esta noche aquí en la casa tuya, los que están viendo Facebook también ahorita, y verán más adelante estos tuyos. Por lo tanto, toma esta noche y glorificate de una manera tan especial y creo, Señor, tener mejor entendimiento de tu palabra. Amén. 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 la única cosa que quiero también, le he estado tratando que no quiera girar a diferentes lugares donde te ojo por ti, ni estarlo a hablar, que los pedir escucha porque la voz no me está trabajando muy bien. ¿Verdad? Yo sé que es parte de de los efectos que me quedaron de comer. Es eso de mientras que yo pueda pillar y haga señales de hito como salga por la cosa va a salir, ¿verdad? Y si acaso usted me entiende algo, ¿verdad? Máme, detienes ahí. ¿Qué pasó? ¿Verdad? La cosa importante es esto, que cuando tenemos que hacer esta magnitud es mejor que pregunte que se vaya a condenar. Y por eso es clase, no es sermón, es clase. ¿Qué pasó? ¿Me explica esto o algo? De esta manera, ¿verdad? No sea con ninguna duda va con pleno entendimiento que la palabra del Señor se caiga. ¿Qué quiere ver? ¿Qué está tratando de decir el pastor? ¿Qué está tratando de enseñarle? Sáquese de una vez, ¿verdad? Sáquese de una vez. El que usted pregunte no es un suelo para mí. A lo contrario, habría una venida mejor para usted también. ¿Verdad? Para que saque de todo aquello que usted traía y entonces pueda enfocarse bien en lo que estamos haciendo. Yo he llegado con los profetas menores. La palabra del Señor. Entendamos de aclararles de nuevo para ustedes que no han estado con nosotros o van a principiar con nosotros. Menores no quiere decir que no, no, no están en competición. Está hablando del contenido. El contenido es básico, fundamental y fuerte tanto el menor como el mayor. Estamos hablando de la cantidad que se escribieron. ¿Qué está largo estando bien? La cantidad. La cantidad, no la calidad. La calidad es buena. Todo es la palabra del Señor. Pero son menores porque los de Cristo Dios son menos, ¿verdad? En cuanto a largo. Es la palabra del Señor. Y a principiamos los profetas menores. Llegamos al profeta menor de joven. A ellos estamos en esta noche. Vamos a utilizar eso y vamos a dejar de ganas esto. ¿Verdad? En sus libros que tienen aquí, tienen sus libretas, sus notas listas. Ojalá les entiendan en mis carabatos. ¿Verdad? El pastor no se escribe en el lenguaje, se escribe en el español. ¿Verdad? Ahí vamos. ¿Listos? Dice, número uno. El libro de Joel es dividido en dos partes. El libro de Joel tiene dos partes. Dos partes principales. La clase divide el libro de Joel. Una amplifica una cosa, otra amplifica la otra cosa. Y ahorita vamos a ver cómo es aquella edición. ¿Verdad? Este libro tiene dos partes. Número uno. Número dos. La primera división trata con una gran calamidad causada por una invasión de langostas. La primera división trata con una gran calamidad causada por una invasión de langostas que destruyen, que destruyen todas las cosechas y causan un gran hambre. Oye, yo diría a ellos que vivimos en estos tiempos, ¿verdad? Que en el tiempo de ellos, ¿verdad? Que vino un ataque de insectos y comió todas las plantas, comió todo lo que existía y la gente se quedó sin comida. Entonces, este es el caso de un gran hambre. Entonces, esto inicia, ¿verdad? Esto nos prepara y nos habla un poquito más abajito. Cuando terminemos, voy a decirle a qué se compara eso y por qué está escrito en la palabra del Señor. Esto diría a Dios, ¿qué importa a mí? El motivo, ¿verdad? Que vino una goza y destruyeron todo. ¿Por qué motivo es importante en la palabra del Señor? Que es una manera en la cual Dios nos llama atención. La verdad es saber que hay con cuidado. Cuando usted se descuide de Dios, aparte del Señor, hay consecuencias y que se van a pasar en tu vida. Para nosotros, el día presente es algo diferente porque estamos en un diferente era por ese mismo Dios, que utiliza todos los medios posibles para llamar de arrepentimiento. En plan de Dios, el deseo más grande es que nadie se pierda, que cuando todos vengan al conocimiento de la paz del Señor. Por ese motivo, en muchas ocasiones pasamos por momentos difíciles de la vida y dice, otra vez yo, otra vez yo, otra vez yo. Y es simplemente un llamado al arrepentimiento, un llamado a buscar más de Dios, un llamado a que entendamos que Dios en realidad está en control de todas las cosas. Hay tendencias en esta vida, con la rutina del cristianismo, con la rutina de la vida, de alejar de los principios fundamentales que nos trajeron al pie de la cruz. Y por eso es importante renovar, estar conscientes, estar muy al tanto de nuestra condición espiritual. La única persona que conoce tu vida eres tú, la única persona que vive contigo eres tú. Y la cosa es que la única persona más afectada por tu decisión eres tú también. Y por ese motivo yo he hablado tantas veces con ustedes como con el Señor nos dio libre abedrío para escoger, ¿verdad? Lo que queremos para nuestras vidas. Y siempre he dicho, y especialmente en servicios únebres, siempre hago un café en esto. De terminar tú ya no la decides Dios, la decides tú. Tú decías el eterno Dios. Cristo vino para que nadie se pierda, pero si tú no quieres, no hay nada. Tú decidiste. Y por ese motivo lo ponen con limpia abedrío a su y a cada uno de nosotros para que si acaso no lo hacemos, nos vamos frente al juicio del Señor, para que la puta es tuya. Tú sabías mejor, tú sabías mejor y no lo hiciste. Yo creo que todo el cliente, no somos ignorantes de lo que Dios tiene nosotros. Nos trae, hay muchas otras no entiendas, hay una cosa que no entiendas, hay una cosa que no entiendas, hay una cosa que no quieren sentir. Cualquier cosa que sí, desde luego, el cliente dice que estamos por fe y no por vista. El Señor dijo, voy para mandar el Espíritu Santo y Consolador, y Él te ganará. ¿Dónde? A toda verdad y a toda justicia. Así es que no hay excusa. Para el creyente no hay excusa, tiene que agarrarse en la mano del Señor y darse cuenta que las buenas y las malas, Dios también es Dios. Eso no va a cambiar. Y todos nosotros, hacer amistad con Dios. Hemos platicado de eso en tiempos pasados, como es importante cuando algo severo como esto que está pasando en tiempos de fe, suceden en estas vidas, tenemos una opción. Podemos alejarnos de Dios o acercarnos a Dios. Usted tiene que desear. Y si tú decías alejarte de Dios, vas a hablar de Jesús muy grande. Tu dolor, tu aflicción, tu confusión, tu tristeza no se va a acabar, porque el que trae paz es el Señor Jesucristo. Y por ese motivo, cuando yo veo esta condición, vivimos una edad totalmente diferente. Y a muchos, siempre va a haber comida, bueno, para nosotros sí, porque no vivimos en países donde no hay. Somos bendecidos. Ahorita que estamos en el ayuno, que estamos ayunando este mes, ¿vamos bien? Ya no más, y parece que al propósito, los que más almorzamos, ahora nos hambre es para el almuerzo. Como que oh my God, oh my God, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, etcétera, ya. Ya son las 10 y ya nos dan las 12, ¿verdad? Que no hay gran hora. Bueno, nosotros, yo no creo que nosotros hemos conocido hambre. Si no se va a conozco el mal, parémonos frente al espejo y veamos si hemos sufrido de hambre. Ese no es problema para nosotros. Pero cuando una escasez así, a nivel nacional, es porque Dios está hablando. Está hablando al pueblo. Está atando al pueblo. No cabe duda que en medio de todo aquello que estaba mal, había algunos tiempos por arriba. Porque sabe que siempre la abuela, siempre hay un remanente fiel. Siempre un castigo, un fundamento, que en medio de tanto que esté mal, hay algunos que todavía siguen adelante. ¿Verdad? Orando por la obra, orando por la causa, orando que las cosas cambien. Y si acaso el pueblo ora, Dios va a escuchar. Lo que vamos a ver después en este, en su totalidad. Que al principio, una tragedia tremenda. Al principio se han apartado del Señor y se han pagado el precio por haberse apartado del Señor. Ok, vamos al número tres. Sí. La primera división de este libro contrata con una gran calamidad causada por invasión de langostas que destruyen todas las cosechas y causó gran hambre. Un gran hambre. Ok, listos. A ver, vamos al número tres. La segunda división es la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. La primera parte marca la necesidad. La segunda parte nos dice, Dios está escuchando la oración de nosotros. Cuando el pueblo busca, cuando el pueblo habla, cuando el pueblo reacciona, Dios también. Y yo les he dicho que, y sigo insistiendo tanto que, una frase de, que hemos eliminado en nuestra, en los comentarios, opiniones, con la gente, es la frase que dice, te lo dije. ¿Te lo dije? No, no, que no exista eso. Porque, si estamos para ayudar, entonces no vamos a echarle salas de vida. A lo contrario. Cuando el hombre y la mujer, cuando creyentes buscan a Dios, Dios va a contestar. Dios contesta a mí y contesta. Y yo siempre he usado el caso, ¿verdad? De Cristo, Jesús, al frente de la tumba de Lázaro. Cuando él dice, ¿verdad? Padre, te oiga, es que tú siempre me oyes. Y quiero que usted entienda, Dios siempre te oye. Ay, por lo cual, pastor, ya no me contesta. Es que no estás escuchando. Recuerden que hemos hablado de eso también. En nuestros momentos de esperanza, hablamos mucho y no oímos nada. Nos estamos quejando, estamos lamentando, estamos tristeando, estamos wimpies, ¿verdad? Y no estamos escuchando lo que Dios tenía que decir. En ocasiones, ¿verdad? Dice un dicho por ahí, en inglés, dice que no puedo ver el bosque por el árbol. Nos enseñamos de la realidad que está pasando. Y lamentablemente, en tanto algo que tengo de pastor, me he dado cuenta que hay gente que les encanta sufrir. Y se encanta. Soy pastor. Porque creen que mientras que la gente les tenga lástima, son importantes. Y a mí, yo lo digo porque yo lo he visto. ¿Verdad? Los hermanos del ay, ay, ay. Salen de una enfermedad y caen en otra. Y caen en el pisarque, pero ahí caen en otra. Y caen en otra. Y no, qué chingos. En Cristo somos más que pensadores. Así que nosotros tenemos que dar, verdad, el enfoque de hacer las cosas positivas que hemos recibido de parte del Señor. Porque todos hemos sido bendecidos, ¿sí o no? Y porque no saben decir antes de nosotros el deber de creyente de enfocar las cosas que edifican estas vidas. Que levantan, ¿verdad? Que causan el poder saber que en verdad Dios nos sabe bendecir. Y yo entiendo. Todos hemos pasado por métodos difíciles. Que parece que Dios no oye. Entonces, sí. Pero cuando yo me recuerdo de lo que Dios ya ha hecho. Por eso yo todavía pido. Cuando yo no siento que tú recibes lo que necesito, me recuerdo que ya he recibido y es el mismo Dios que me contestó allá que va a constar aquí también. No me ha dejado. Nadie está parado. Y no nos dejamos. No puede bajar que el enemigo nos dañe aquí. Que nos gane el pensamiento. Que nos se meta aquí y nos haga dudar de lo que Dios quiere y va a ser para nuestras vidas. Tenemos que estar muy concentrados en quién Dios es. ¿Verdad? Una cosa que también utilizo y voy a utilizarlo de votos funerales el sábado. Que tengo que analizar. Una de las cosas que siempre trato de inculcar en el principal servicio. Venimos a celebrar la vida y no lamentar la muerte. Y se calige. Entonces, explico. Digo celebrar por este motivo. Cuando usted conoce a Cristo, no, no lamentamos. Celebramos la vida abundante que Cristo nos ofrece. ahora entiendo lo que voy a decir, ¿verdad? Muchos saben de Jesús pero no conocen a Jesús. Y ese es el de ahí me lanzo. De ahí me lanzo. Esta persona no sabe saber, lo conocía. Y cuando usted y yo conocemos a Dios, sabemos que a ver aguas es un momento difícil. vas a entrar al vivir te ha ganado hasta aquí pero no te ahogas. Pasa por el fuego y no te quemas. Amén. Así que pensemos a las cosas que Dios ha hecho en el pasado para lograr la victoria del día presente. Y poder saber que aquel que te ahogió la primera vez es el que está oyendo ahorita también en tu necesidad. No nos puedes cansar de hacer el bien porque en su tiempo se ganemos sino que si no desmayamos. Si no desmayamos. La victoria del creyente no es como principio la circunstancia es como termina la cosa. Porque todo tiene su principio, su remedio y su fin. Y lo importante en la vida es como terminaba. La vida es igual. El cristal no es igual. No es como principio en la carrera. Es como la terminas. ¿No se acuerdan cuando principiaron la carrera? ¿Se acuerdan cuando estaba en su primer amor? ¿Sí? 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 Hasta los hasta los pájaros que no cantan cantaban bonito, ¿verdad? Todo está más bonito, todo está más negro, todo está más tremendo. Y muchas veces con el pasar del tiempo y los años se van. El recién convertido hasta los funerarios para avanzar los muertos porque está en juego de lo que Dios podía hacer. Está tan metido en esto. Y eso es que pasa. Yo siempre he pensado que la cosa más importante del creyente es tener un equilibrio en su vida. Que no estemos así en nuestro caminar con Cristo. Que estemos así. Que trabajemos por lograr este fin, esta determinación, porque esto no sirve. No sirve. Cuando logra subir aquí, aquí quédate, no te bajes. No te bajes. Aunque ande en voy, vaya de sobre muerte, no temeré ningún mal porque el Señor va a estar conmigo. Pero es importante que en nuestro tiempo de oración, tiempo que llevamos, en el tiempo en secreto con Dios, que debemos todo disfrutar. Es el momento más bonito de tu vida, es cuando tú y Dios hablan. Cuando tomas un tiempo para separarte de todo lo demás y te mes escondidos. El suelo se conecta con Dios, Dios escucha la oración y las cosas cambian. Y dice, hay que y otras son correctas de Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambian. Orando, 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 las cosas van a cambiar. Creo que tenemos que aprender del pueblo del Señor cuando él escribe que Dios escucha la segunda parte. Número ¿cuatro? ¿O qué? La segunda división. La segunda división, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. La segunda división, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Número cuatro, incluye una profecía que en el futuro los judíos iban a establecer una gran nación en Palestina. Incluye una profecía que en el futuro los judíos iban a establecer una gran nación en Palestina. ¿Qué dicen los judíos, verdad? yo muchas veces pregunto ¿por qué Diosito no fue mexicano? Porque los judíos son bendecidos, son bendecidos. a mineiros tienen una bendición sobre su vida tremenda, tremenda que no se queda ¡Wow! Usted ve grandes empresas que al principio un judío es algo chiquito y se va grande. Sí, están los regos. Que estos son bendecidos porque es el por el Diosito porque no es mexicano, ¿verdad? Nosotros vamos a dar la misma bendición. Pero dice que fíjese siempre fíjese siempre cómo trabajan profecías. Todo profeta o la mejor parte de profetas profetizan que el futuro viene algo bueno. ¿Por qué? Pues le presentan a mal. Les ponen una esperanza, deposita una semilla de esperanza de que Dios como quiera va a cumplir lo que prometió. Aquella tierra prometida en lugar de bendición todo eso se va a cabo siempre y cuando el pueblo no se aparta de Dios. Es la condición. Es la condición que uno no sea parte del Señor. Y cuando llegamos a esto aplicando nuestras propias leyes es la misma cosa a nosotros en nuestra persona. Que mientras que tú tengamos nuestra fe en el Señor entonces es verdad Dios va a hacer fe de nosotros Dios nos va a bendecir Dios va a cumplir con nuestras necesidades no no con nuestro querer Señor yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto Dios no se trató cumplir tu querer Él prometió cumplir tus necesidades pero pastor es que lo que quiero es que es una necesidad ¿sabe quien decía lo que es necesidad? Dios Dios es que decía lo que es necesidad tú pones tu petición tú pones tu pedido ante el Señor y es decir que es necesidad o es simplemente un querer y le vuelvo y le repito lo que tanto trato de invulcar en la mente el corazón creyente Dios nunca va a contribuir a tu caída como caída ay Dios Santo como su la rium hacia las piernas Señor ándame la rima piernas te salen la rima si te haces el baile no 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 el vino para que tengas vida el vino para que se pierda y te tiene el redil el no va a ayudarte a pecar el no va a ayudarte a pecar el que va a ayudar en todos los aspectos pero el hombre carnal cuando no vea lo que quiere se reba contra Dios es que Dios no me ama es que Dios no me oye es que a Dios no le importa Dios te oye te ama y si importa le importa tanto que te va a proteger la protección de Dios es única y especial y es una cosa cuando Dios pone su mano sobre su vida usted está en muy lugar seguro o en Dios bonita escuché la historia una vez de un misionero que estaba allá en África ministrando verdad a una tribu de canibeles que se cenaba la gente ¿no? y Dios mandó allá a ministrar ya está ministrando ministrando y una noche él se puso a orar y esa noche la tribu se inició que el soberano se nace en África él no se la hace en esa noche cuando el pueblo se acercó vino para tomarlo preso una llama totalmente cubrió toda la donde él estaba no podía acercarse eso llegó a la tribu a creer que él servía a un Dios grande poder y cambió todas las cosas de Dios el hermano ni sabía que se iban a cenar pero había ya un favor entre nosotros de Dios cuando Dios protege nadie te puede tocar una cosa es llamar ¿verdad? la atención de Dios que Dios hay al gracia entre los ojos de Dios es lo que todos queremos pero ¿sabes que esto sería mejor para que el gente haya para que la luz haya el favor de Dios el favor de Dios es una protección que Dios pone ciertos individuos ustedes que pasan por grandes ataques en su vida y no importa que hagan caen con el trato de pie siempre caen de pie siempre caen de pie porque el favor de Dios está con ellos el caso clásico es José ya ve todo lo que hicieron a José todo lo que hicieron a él sus hermanos vendieron fue llevando la esclavitud estaba en la casa del meromero fue acusado falsamente por la señora o a la cárcel bueno todas las injusticias pero decía siempre ustedes la historia de José dice por favor de Dios estaba con ellos por favor de Dios y toda esa historia lea y se da cuenta que eso no pasa a la noche a la mañana cada etapa abarca años años así que no se canse abarca años la actividad de ustedes y a mí como creyentes produce la bendición de Dios produce ese favor esa bendición de nuestras vidas yo por eso he tomado actitud yo no me defiendo no creo de qué defenderme Dios es mi defensa porque nunca le importa de mí soy yo y Dios porque cuántos saben que no todos nos quieren muy bien cuántos saben que no nos quieren nos quieren lo importante es que nos sean esto es lo importante de la vida hay tanta gente metida en su mente en las iglesias y que pensar en la gente y que decir la gente qué importa lo que la gente diga que hable porque cuando usted agradece al Señor no viene por la gente viene por el Señor que es Cristo a eso usted viene a eso viene a meterse con Dios quien viene quien no viene no va ni viene eso no va ni viene en tu devoción hacia Dios entonces usted agradece al Señor es con la pena de mejorar tu vida y por ese motivo yo siempre he dicho al creyente echenle ganas saque la vida adelante en la que Dios tenga tu mano sobre tu vida tú sigue marchando contra estos cantos antiguos firme y adelante hueste de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve el poder saber que ahí está puesta nuestra confianza en que lo que Dios va a hacer y puede hacer con nosotros hay grandes promesas para nosotros cuantos saben que hay grandes promesas para su vida cuantos saben que Dios quiere que usted prospere que sea bendecido y cuantos saben que la meta principal de todos nosotros es ir a estar con el Señor ellos tienen una promesa esta es la prometida nosotros tenemos una promesa con el Señor Jesús vamos en paralelos vamos comparando que la promesa de Dios no es física y tener la nueva es espiritual y en el cielo la meta soy y mía no es aquí es allá es allá me recuerdo hace unos años atrás cuando estábamos ¿verdad? para ver contratos de firmar para edificios y para ingresos y las gentes que me rodearon gente y ser de mí me decían ya ya no retírate ya mejor retírate ya verdad este y mi pregunta a Dios entonces oye es este ¿tú tienes un 401k? sí pues ya no he hecho dinero a 401k no están pensando ¿por qué? porque cuando me retires tengas dinero bueno sabes es que yo es mi vida todo el día lo que he ganado está me diciendo es que yo no tengo nada nada tengo por eso está el mío está allá y yo sigo echándole allá porque el día que yo llegué allá voy a reclamar lo que es mío lo que me gane aquí en la tierra ese es el motivo y eso es como como un apoyo en aquel momento ¿verdad? que la pregunta o sea que la edad ni muera ya mejor retírate ya mejor retírate y dice usted ese tiempo porque cuando se ve que con Dios no hay casualidades no hay casualidades me hago con el pastor que no necesito un muertito es agnóstico pero usted sabe cómo me gustará su cosa ok yo voy y yo no sé por qué va no pues hay que ir si todo porque hay que ir después la verdad ni sé ni me acuerdo lo que les dije y tantos me refiero y después más tarde ese día recibí un texto en mi teléfono y decía oh my God oh Dios mío y una lista grande de todas las religiones que están presentes a ver de todo una lista grande jamás hemos oído la palabra viva como lo vimos el día de hoy y que mientras que lo puede hacer esto no es tiempo de retirarlo es tiempo a continuar en la época de lo que Dios me llama y es importante que usted no pierda la misión de lo que Dios tiene para tu vida yo soy yo tengo un llamado que es un porque estoy absolutamente absurdo que todos somos creyentes y todos somos hijos de Dios y entiendan Dios no tiene favoritos ahí sus pasos son no creo yo no creo yo no creo que Dios ve títulos aquí en la tierra lo que sí ve es llamamientos cumplimientos y obediencia pero todo creyente porque sabe que todos han sido amados a servir todos todos somos amados a servir todos somos llamados a dar el banquero y por todo el mundo en la época de banquero todos tenemos esa misión la cosa es cumplirla así que enfoquemos en aquellas cosas que Dios va a utilizar para ser nosotros la mejor persona cuando usted se envuelve con Dios y es parte de su iglesia o es parte de lo que está pasando los ministerios y en fin usted va a causar amor por la obra usted va a sentir un sentir que usted es una parte esencial del amor del Señor y puede marchar adelante porque realmente lo que Dios quiere bendecir tu vida que sea verdad pero muy bendecido porque hay un futuro muy próspero en que me llamo si usted ha sido bendecido si pero todavía lo mejor está por ahí lo que me gusta de la parte el que sigue número 5 la invasión de langostas la invasión de langostas es un tipo de invasión la invasión de la invasión es un tipo de la invasión la venidera del ejército asilo o sea que el otro mensaje tras aquello la invasión de langostas cuando traigo bajaron con todos es un tipo es un paralelo es una comparación no quieren hacer los asilos en el futuro está anticipando tanto ya no anticipo así como bajaron con todos que tenían necesitamos su comida bien bien invasión una invasión venidera del ejército asilo 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 le están anticipando asilo la nación les dan un anticipo en la parte solo que es tipo son comparaciones paralelos uno es igual que otro en la parte hay muchos tipos muchas cosas una de las enseñanzas ir de lo conocido a lo desconocido por su motivo hay ciertas cosas que se comparan ciertas cosas que van a leer la palabra del Señor una cosa ¿cuántos han fijado que un número muy importante en la Biblia es el 40? ¿cuántos han fijado? 40 hay muchos hay muchos 40 40 hay un diario de migración el diluvio 40 días hay mucho que trae 40 40 en la paz del Señor es un número que es sorpresario en el que hay otros eventos y cosas ¿verdad? entonces cuando usted realiza que se está estableciendo para usted donde puede saber le está diciendo prepárense porque esto viene en esta paz 40 por eso usted ve vea la padecina ¿verdad? el otro número muy importante en la padecina es el número 7 7 es el número de perfección dice si hablamos de esto el otro día dice yo ¿por qué 7? una de las cosas ¿por qué? es el número de perfección es porque la creación fue en 7 días y todo fue hecho perfecto porque eso era cada día y vio que era bueno ¿verdad? la creación fue en 7 días fue una semana aunque descansó el séptimo día pero abarca 7 días que es la semana que comenzó a nosotros el número 7 de perfección ¿por qué perfección? porque la creación en los 7 días era perfecto todo estaba perfecto ya después a la nieva cayeron y fronzo en fin lo que pasó pero en su estado original de la creación en 7 días todo era perfecto y por eso el número 7 y vea diferentes lugares y 7 de estos y 7 de estos y 7 de estos y 7 de estos y ahí está si usted va entendiendo ¿qué? entonces el número 7 viene desde el genesis viene desde el principio viene revelándose el número 7 en nuestra vida ¿verdad? en la vida inteligente por eso son cosas interesantes que vamos a sacar entonces este si Dios no da tiempo y nos da vida cuando estamos con esto vamos a llegar al paralelo de los evangelios algunos de los que tienen vives de estudio van hallados en la parte de atrás está el paralelo y lo que es el paralelo del evangelio son las mismas historias dichas por falta de diferentes personas que se apoyen el uno al otro son paralelos son cosas van a aprender aquí no van a sacar un bachillerato y aquí entonces el niño va a ir a una clase porque ellas dicen ella tiene majestría yo no hay muchos hay muchas verdad que este ahora que son pastores que son doctores yo ya ni a paciente y yo aquí se traigo haciendo lo que yo me iba a hacer quiero preguntarle algo a mí ¿por qué se dice somos doctores o soy doctor? es título y oficio ya ve que lo máximo de las carreras es el doctorado reciben mi bachillerato el doctorado ok miren muy pronto y voy a presentar una doctora ok ¿sabes? ¿sabes? you work on your top your back ¿sabes? ¿quién? mi hija está trabajando con su doctorado ¿qué es? mi sobrina ella está estudiando su doctorado ya sacó su magistría a dar un doctorado es lo máximo en cada carrera es lo máximo yo llena paciente y llego pero estoy ¿te van a salir pacientes? yo fui a la escuela yo salí de la escuela de Guazamara y yo Guazamara y Guazamara y yo iba a ser la escuela mía pero no iba a ser dentista y todavía dice todo el plan mío digamos desviamos un poquito el plan mío de la vida porque viví bajo recursos nunca me faltó nada no me va a quejar frijoles siempre pero nunca hubo abundancia de dinero y yo sé que decía porque un tío dice los dentistas ganan mucho dinero ganan mucho dinero y yo dice cuando yo crezco voy a ser dentista oye si no no tendría nunca pensado en la peste que tienen que aguantar usted no hablaba usted no hablaba pasado el tiempo lo hermoso ese era ese era mi plan lo que era el más ya cuando estaba mi junior en la escuela ya tenía becas para ir a Texas Tech a la escuela cuando yo me llamó y lo dejé pero sé que está su dentista porque está su jalando lavandos así por hacer algo ¿verdad qué? que es la reacción de David esa parte de vida no ha cambiado esa vida todavía sigue ahora vamos a acabar el texto el autor Joel prometizó durante el tiempo de Boaz rey de Buda ese fue el tiempo de época de la cual él profetizó esa es la área de su profetizó Eva él llamó Joás o rey de Buda Joás 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 yo sé ¿cómo se han visto los nombres a veces que que nombres tan padre ¿verdad? no sé no sé hasta yo me traigo la hija padre con el hermano Nabucodonosor ¿cómo se han puesto a su niño Nabucodonosor? y nosotros leemos y creo que de nosotros de veras los nombres que somos nosotros el hijo ese tiempo no se ven unos calendarios esos que tenían los nombres así curiosos de de nacimiento yo creo de Marte en el calendario ¿cuál es la pasaje? bueno yo creo que el nombre lo habéis decido sería hermana Paloma porque representé el Espíritu Santo el nombre de Navidad lo dejamos ahí porque el amor sí amor sí pero quiero parar ahorita porque yo sé esos últimos diez minutos cuando lo que estamos haciendo ahorita estamos viniendo a orar porque ahora no está en su casa a las siete de la noche yo había propuesto que los miércoles tus hombros últimos quince minutos para orar ponernos en oración ¿verdad? los amigos que están unidos todos en el ayuno y yo siempre he dicho recuerden siempre el ayuno tiene que tener un propósito esta noche antes de acostarse y hacer otra reunión y por esto se acuesta a dormir se levanta la maña y sigue ya cuando termine el ayuno pues está listo para traer el ayuno o entera Dios gracias todos porque él hace eso y lo vamos a hacer todo el mes de enero la iglesia está abierta munes, martes, miércoles y jueves el viernes muchos tienen el viernes empieza la complicación de la de fin de la semana y es difícil que puedan pero si quiero que oren ¿verdad? y en la casa pueden orar todavía de lo que queremos hacer y este hay una petición muy grande ante el Señor y seguimos orando y con pasos y esperando que lo que Dios quiere ¿dónde nos quiere Dios? ¿dónde nos quiere Dios? ¿verdad? sin provocar que lo que quiere para nuestras vidas estamos esperando y los pacientes me esperen que vaya y escucha mi clamor descubren busquen ¿sí? además le tengo algo que decir Ceci les comunique a todos que porque hay mucho que venga por delante se para en el día tres o dos o dos Thursday whatever the Thursday is el día dos es que Ceci cumpleaños el día primero pero el día primero cae miércoles así que el jueves el día siguiente vamos a estar en Green America de la yard vamos a celebrar su cumpleaños entonces va a cumplir 21 años no no está casada conmigo a las seis de la tarde hay otros que me gusta pero no dejan tener reservación nos esperamos hay un lugar donde vemos con mi hermano con ella está una pero no hay reservaciones y así está difícil y allá sí aquí si yo garantizo tanta gente pago un depósito y no no tenemos que esperar meses y ya están listos contigo ¿se recuerda o no acordar de tu amigo? ¿se recuerda acordar de tu amigo? sí pastor yo les quiero compartir algo ahorita pues nos dieron una noticia mi vecino al que nosotros estábamos apoyando el señor señor Chivón se llama allá pasó con el señor este domingo y ahorita a la hija de él y su esposo estuvimos platicando con ellos y pues orar por ellos hermanos se apelidan a Jameson orar por ellos que el señor los fortalezca y pues que los ayude en lo que el señor quiera con ellos ¿verdad? y pues ya como digo mi vecino ya pasó con el señor pero gracias a Dios porque tuvimos el privilegio de entregarlo al señor ¿verdad? fue una gran persona para nosotros para mí nos ayudó mucho compartió muchas cosas conmigo platicando y ahorita que me hagan la noticia desde el domingo hay que ayudar al hospital y pues no esperábamos escuchar esto porque llegué a casa y vi que estaban moviendo hijos y fuimos el vestido y ya la hija le dieron la noticia a eso o como ya se pidieron Thomas 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 y gloria y gloria a Dios que se reconcilió ahí y hija sí bueno sí gracias a Dios que todos estamos hablando mucho por ellos y el señor los puso de nuevo a unirse como familia y pues ya como digo ya partió con el señor nomás sola por la hija y su esposo hermanos de Cristo que Dios los bendiga y el domingo la nueve y a las once en el año de los jóvenes bendiciones